Se habló mucho del fraude en la provincia de Buenos Aires, aquí el freno en el conteo de los votos y demás, aquí en la ciudad de Buenos Aires hubo bastante normalidad, no se habló ni hubo denuncias de actos vandálicos o sabotaje o de problemas en la elección, no sé, vos como, ¿qué información tenés? No, no, la verdad que fue dentro de los parámetros generales fue bastante normal la elección, lo de la provincia de Buenos Aires, vos te acordás, lo veníamos anticipando, a fin del año pasado había habido varios movimientos, digamos, que indicaban que el gobierno de la provincia podía llegar de alguna manera a recurrir a alguna variante de fraude, la forma en que fue sacada Servín y Encubría del juzgado electoral en la provincia de Buenos Aires, a miles de años casi sobre las fiestas, y que pusieron la culota, que era un juez totalmente incondicionado pero más la persistencia del gobierno a pesar de que ahora hable de voto electrónico en mantener el voto de papel, preveían de que iba a haber de alguna manera algún movimiento como el que estamos viendo ahora, no, donde lamentablemente todavía ni siquiera se sabe quién ganó en la provincia de Buenos Aires, realmente es un papelón total, y esto tiene que ver con la manipulación de los datos, digamos, que ya se esperaba, digamos, en la provincia hace bastante tiempo, en su momento cuando tomaron estas maniobras a fin del año pasado nadie reaccionó, y bueno, y ahora estas son las consecuencias, ¿no? Pero en Capital Federal sí hubo alguna que otra pijarría menor, pero nada que haya alterado el rumbo general, digamos, de lo que fue la elección. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!